Lamentablemente no dejan de sorprendernos los hechos de violencia de género. Ahora, uno puede imaginar que un hombre despechado tiene bronca con su ex mujer. En algunos casos se ejerce la violencia contra la ex mujer. Pero este caso en particular es terrible porque mató a la hija de su ex mujer, en Pacheco. Se inicia tras la agresión del concubino, de la mayor de ellas, al parecer tenían una relación conflictiva. Hoy algo hizo que desencadenara en este hecho trágico, donde este señor agrediera a su concubina con múltiples puntazos, al igual que a la hermana de esta. Ambas, como le decía anteriormente, fueron trasladadas al hospital de Pacheco, donde están siendo asistidas. ¿Comisario Branco, de verdad que estuvo detenido y salió de haber estado detenido y vino y hizo lo que hizo? Mire, no, no, eso no me consta. Sí le puedo decir que el imputado está siendo intensamente buscado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra prófugo en este momento y somos optimistas en obtener resultados en las próximas horas. ¿Este sujeto tendría alguna relación con un hecho anterior, con la misma protagonista, digo Roxana, ya que fue baleada hace un tiempo? Mire, lo que consta en la comisaría de la jurisdicción es un hecho denunciado por la víctima, por la señora Roxana Cristaldo, que hace referencia en su momento a haber sido víctima de un asalto donde sufriera dos heridas de arma de fuego en una de sus piernas. O sea, en la causa surge eso y no otra cosa, ¿no es cierto? ¿El agresor tiene antecedentes? Disculpenme, no le entiendo. ¿El agresor sí tiene antecedentes? No, no, a nosotros no nos consta que tenga antecedentes penales. ¿Bajo qué circunstancias se puede saber, por lo menos a la primera fase que nos pueda comentar, fue apuñalada esta menor? Mire, quiero ser muy cauto en mis declaraciones. Pero digo, ¿un fosageo, una discusión previa? Hay signos de violencia en el interior del domicilio, hay signos de lucha, pero quiero ser muy cauto teniendo en cuenta que se encuentra fallecida una nena de 7 años, ¿no es cierto? No, no, no.